Muy buenos días queridos amigos, un nuevo martes. En esta ocasión con Washington Delgado, quien es el principal de Radio Forever 92.5 de Guayaquil. Querido Washington, bienvenido y estoy a sus órdenes. Presidente, es un gusto muy satisfactorio realmente estar acá. Está justamente el día siguiente, al 11 de abril, que se cumple un año de su triunfo electoral en la segunda vuelta. Y esto precisamente en momentos en que el país tiene muchos temas de alta trascendencia, estructurales, en que deberíamos siempre escuchar la palabra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Pero vamos a comenzar esta conversación con un tema netamente coyuntural, el tema del ex vicepresidente Jorge Glass. En la práctica, haciendo el análisis, Ecuador está viviendo como especie de dos universos, en donde la verdad de un sentido y el otro sentido se ha ido polarizando. Por una parte, el correísmo, argumentando motivos para la escarcelación de Jorge Glass, y la justicia, con todos los antecedentes, y además también en el proceso del habeas corpus, en donde hay algunos temas discutibles. Y la oposición que le hacen, sobre todo, tres movimientos y partidos políticos a usted, relacionándolo con un pacto con Rafael Correa. La pregunta inicial, ¿cuál es la verdad del presidente Guillermo Lazo en este tema? Gracias, Washington, por su pregunta. Mire, el señor Jorge Glass nunca ha sido de mi simpatía. Jamás ha sido de mi simpatía una persona que, en este caso voy a referirme a una sentencia, ha sido sentenciado por actos deshonestos en el Ecuador. Y, en lo personal, ha sido una persona que ha perseguido el apellido que llevan mis hijos, el apellido que lleva mi esposa, con infamias como aquella del feriado bancario. Y no fue por una vez, ni dos veces. Fueron durante, por lo menos, 12 años mínimo. Por lo tanto, yo por él no tengo ninguna simpatía. En lo absoluto, no tengo ninguna simpatía. Ahora, sí quiero decirle algo, Washington. Yo no he venido a este cargo de presidente de la República para descargar mis antipatías en contra absolutamente de nadie. Soy el presidente del Ecuador y el 24 de mayo del 2021, cuando asumí, dije que lo haría de la manera más democrática posible y que le pondría límites a mi poder. Y los límites a mi poder están establecidos en la Constitución, en la ley y en principios fundamentales como la independencia de poderes en democracia. Por lo tanto, yo diría que esta decisión, que nosotros la consideramos irregular, que está plagada de demostraciones claras de que no ha cumplido estrictamente con la ley, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy un demócrata, yo soy una persona que respeta la independencia de poderes, a pesar de que durante el fin de semana, muchos doctores en leyes, profesores de leyes en la universidad, personas ilustradas con gran experiencia en política, me han dicho, tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla, pero en este caso, no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan los fallos de los jueces y tenemos que irrespetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Yo creo que tenemos que en esto ser muy claros, tenemos que ser muy serios y no podemos andar jugando con los principios democráticos. Recuerde usted que a Correa se lo criticaba, y lo criticaba yo también, por haberle metido mano a la justicia, por no respetar esa independencia de poderes. Y ahora vea usted, me critican a mí porque no le meto mano a la justicia. Pongámonos de acuerdo. Yo creo que el Ecuador merece vivir en un ambiente de democracia y aunque no nos guste respetar los fallos de los jueces, no queda otra alternativa. Ahora, como en este caso, si el gobierno considera que hay irregularidades, pues hemos presentado una apelación ante quien corresponde, que es la Corte Provincial de Justicia. Y esperamos que la Corte Provincial de Justicia nos dé la razón, porque creemos tenerla. Pero ese es el procedimiento en un Estado de Derecho. No es cuestión de hacer lo que muchos me llamaron que haga el sábado en la noche, que declare, digamos, en desacato, el cumplimiento del fallo de un juez. Un habeas corpus tiene efecto inmediato y la persona que no cumple con esa sentencia del juez se expone a un juicio penal, se expone a ir a la cárcel. Y yo no podía dar una instrucción que claramente podía perjudicar la vida de un funcionario público. Ni él hubiera tenido la obligación de obedecerme. Hubiera debido renunciar, por último. Pero debemos de jugar con las reglas claras. Y las reglas claras son el Estado de Derecho, la independencia de poderes, para decir, vivimos una plena democracia en el Ecuador. Sin embargo, presidente Guillermo Lazo, lo que usted acaba de explicarnos en la parte global, la parte de política suya y la política del gobierno. Pero hay ciertos temas puntuales en este proceso que los brisconsultos constitucionalistas han tomado en consideración. Ejemplo, estar presente dos representantes, el uno del Ministerio de Gobierno y el otro representante del SNAI, en la audiencia y no haber apelado en ese instante. Luego, el hecho de que, según mis registros, a las 22 horas 33 minutos del sábado, el SNAI dice que va a respetar y acatar la resolución. Pero una hora después, más bien hay un comunicado de Secretaría de Presidencia que dice que por orden suya, el SNAI va a apelar. Entonces, hay este tipo de contradicciones muy puntuales de mandos medios, posiblemente, es lo que hacen que al gobierno, al presidente Guillermo Lazo, quizás, se lo relacione con este tipo de situaciones. Mire, yo respeto esos temas porque caen dentro del plano de lo opinable. Pero usted lo acaba de decir. El SNAI emite un comunicado primero y luego, inmediatamente después otro. Porque ahí intervengo yo y le pido al SNAI que apele la decisión del juez de Manglararto por ser irregular, por no cumplir con los requisitos legales. Y el SNAI ha apelado. Y en ese caso, como presidente de la República, yo sí tengo autoridad sobre el SNAI para decirle, no señor, usted apele. Y el SNAI ha apelado. Y estamos en el proceso en que responda la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Bien, ahora hay otros temas en la relación que usted ha tenido con el exalcalde de Guayaquil, el abogado Jiménez Bot. El tema también con Rafael Correa. Y ahí yo le pregunto, en esto de la separación de poderes también, ¿cómo ha sido esta especie de negociación política, en el juego político que es necesario en democracia? Cuando originalmente iba a haber una, es decir, hubo en la campaña electoral el socio electoral, luego se llega a la Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2021 y ya la alianza de Creo era con otros partidos y movimientos, Izquierda Democrática, Pachacútic. Actualmente no hay ya acuerdos ni con el Partido Socialistiano, ni Izquierda Democrática, que también estaban opuestos por este tema de Jorge Glass. El tema de Pachacútic, inclusive Pachacútic dice que usted tiene pacto con Rafael Correa y Jiménez Bot. Entonces, todas estas cosas, hay un momento de sensibilidad que vive el Ecuador y quizás son rumores, apreciaciones personales, partidistas, ideológicas de pronto. Y allí, ¿cómo encaja su criterio, presidente? No dejemos suelto el tema anterior. Usted, no digo usted, usted traslada la inquietud de muchos que dicen que hay un pacto del gobierno con el correísmo. Yo les pregunto, ¿qué pacto? ¿Qué ha recibido el gobierno a cambio? Absolutamente nada. ¿De qué pacto hablamos? Y claro, se cuestiona ese supuesto pacto que no existe. Pero luego usted trae a colación y dice, en mayo del 2021 había un acuerdo con su aliado electoral, el Partido Social Cristiano, y un pacto con el correísmo. El Ecuador entero estuvo en desacuerdo con esa decisión. El Ecuador entero, usted lo recordará. ¿Y qué hice yo? Simplemente denunciar, sí, unilateralmente aquel pacto. Y me retiré. Y busqué alternativas de un acuerdo con la izquierda democrática, con Pachacuti y con un grupo de asambleístas independientes que formaron la bancada del acuerdo nacional. Y claro, funcionó aquel pacto para la designación de las autoridades de la asamblea nacional. Hemos querido que ese pacto tenga principios programáticos, acuerdos fundamentales en beneficio del Ecuador. Lastimosamente, usted vio cómo trataron con el proyecto de ley de inversión y generación de empleo, que además en ese caso lo agradecí, contamos con los votos del Partido Social Cristiano, pero sólo lo de ellos. Pachacuti no, izquierda democrática no, el correísmo no. Entonces, yo me sonrío un poco y digo, pacto con el correísmo. ¿Qué pacto hemos tenido? Si lo único que hacen es bloquear al gobierno en la asamblea nacional, crearle problemas al plan de gobierno en la asamblea nacional. Por lo tanto, no ha habido ningún pacto y en mayo del 21 fue público notorio que denuncie unilateralmente ese pacto y creo se retiró. ¿Queda entonces de alguna forma explicado el tema Jorge Glass, el tema de los pactos, también el tema de las comisiones de la verdad y estos temas que en algún momento también se conversó? Bueno, eso creo que quedó perfectamente claro que fue el motivo por el cual creo dijo, no, un momento, no estamos de acuerdo con comisiones de la verdad ni estamos de acuerdo con perseguir a las autoridades como en este caso el presidente de la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general de la Nación, el procurador del Estado, la búsqueda de un contralor a la medida. Eso no podía ser posible, pues. Y por supuesto, esas son las razones por las que dije esto no va jamás porque eso iba en perjuicio del interés público del pueblo ecuatoriano. Presidente Guillermo Lazo, usted está a punto ya de cumplir un año el 24 de mayo en el ejercicio ya del poder. Yo tengo aquí en mis manos un resumen de los tres ejes programáticos de su plan de trabajo que lo presentó en el CNE junto con el Partido Social Cristiano, el eje social, el eje económico, el eje institucional. En este año, en cuanto ha avanzado, por ejemplo, en temas muy puntuales, Ecuador, libres de drogas en lo social, salud gratuita y de calidad. Solo para poner dos casos de los ocho que usted tiene ahí o dos temas, ¿verdad? De los ocho. En el eje económico, trabajo para todos, un país de emprendedores, Ecuador en el mundo, tres de los once. Y en el eje institucional, independencia judicial y seguridad jurídica, fin de la corrupción, dos de los seis temas del eje. ¿Cómo se siente en este primer año que casi casi está a punto de cumplir? Yo le hago una precisión. Ese es el plan de gobierno del movimiento Creo. En el acuerdo electoral suscrito el 31 de agosto del año 2020, con el Partido Social Cristiano, se dice claramente que el plan de gobierno es de responsabilidad del candidato a la presidencia de la República. Primera puntualización. Segundo, hemos avanzado en muchos temas. Recuerde usted lo que hace un año vivía el Ecuador, la pandemia. Había escasez de vacunas, habían las vacunas VIP, las pocas vacunas que llegaron fueron destinadas a vacunar a los miembros del gobierno de Moreno a sus íntimos amigas y a sus parientes. Y cuando nosotros asumimos el mando hace 10 meses y algo más, no habían vacunas en el país y se habían vacunado apenas al 2% de la población ecuatoriana con dos dosis, con una dosis, perdón, con una dosis. Nuestra gran propuesta de campaña fue vacunar al menos a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno con dos dosis. y eso lo hemos cumplido Washington. Lo hemos cumplido en demasía porque hoy el 87% de la población ecuatoriana está vacunada con dos dosis, con tres dosis más del 30% y ya estamos empezando a vacunar con la cuarta dosis y existen suficientes vacunas en el Ecuador y vacunas para todos, no vacunas exclusivas para determinados amigos del gobierno como era el caso del gobierno de Lenín Moreno. Me toma un poco de tiempo explicar esto por qué. Porque siempre dije que el programa de vacunación no era sólo un programa sanitario, un programa social, sino el principal programa económico del gobierno y así lo fue gracias a la vacunación. Se reactivó la economía, se tenía previsto para el año 2021 que la economía crezca al 2.2% y el resultado final es que se creció al 4.2%. Veníamos en picada en cuanto a la creación de empleo y hemos logrado en los primeros siete meses de gobierno hasta diciembre crear 350.000 nuevos empleos adecuados. Por lo tanto los aspectos fundamentales del programa de gobierno del movimiento creo y mío como presidente candidato a la presidencia de la república en aquel entonces se ha cumplido. Se ha cumplido Washington. Hemos estado trabajando en materia de seguridad. Tengo que reconocer que ahí hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque la información que teníamos sobre el Ecuador era una información de delincuencia organizada delincuencia digamos común pero no estos delitos transnacionales del narcotráfico un gobierno que prácticamente pactó con ellos otro que fue indiferente y aquí voy a ser bien claro el problema más serio en materia de narcotráfico está ubicado en el sur de Guayaquil por la conexión que tiene con los puertos en Durán en el Cerro Las Cabras lo que tiene que ver consumo de drogas de niños y jóvenes y de tráfico de micro narcotráfico y en San Borondón pero nunca los guayaquileños fuimos informados de que había un problema de narcotráfico en la ciudad de Guayaquil nunca nos dijeron pero eso es un problema muy antiguo que por lo menos tiene 14 años previos a que yo sea presidente del Ecuador y yo tengo que hablar con la verdad Presidente pero es que ahí hay algunos temas también que ya le corresponden en su periodo de gobierno yo le voy a mencionar no sé si tres o cuatro temas encantado ejemplo la denuncia del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick sobre los narcos generales el tema que hemos visto en Turi cuando un ex secretario del SNAI mencionó que había corrupción en niveles altos de oficiales no quiero especificar de qué rama de la fuerza pública pero luego también el tema del Don Nasa o Miguel Ángel Nazareno que ingresa tres veces a las dependencias del Ministerio de Defensa el tema de los radares o el radar en Montecristi entonces hay algunos temas que han sucedido en donde todavía no hemos encontrado las raíces los porqués de tal manera de encontrarle las soluciones mire Washington en esto yo quiero ser preciso cuando yo hablo del problema que he encontrado de narcotráfico la presencia de bandas de narcotraficantes extranjeros que utilizan al Ecuador como un territorio de tránsito de droga y también lo que no existía en el 2007 en Ecuador consumo de droga en escuelas y colegios es un problema real ahora es un problema creado en los últimos 14 años estoy haciendo un esfuerzo quisiera resolverlo de la noche a la mañana pero no me pueden pedir a mí que en 10 meses resuelva el problema creado por la indiferencia de unas autoridades que al menos a nivel nacional nunca nos contaron la gravedad de los problemas y a nivel de la ciudad de Guayaquil tampoco lo contaron ni lo comentaron lo grave que eran los problemas tuvimos que enfrentarlos y como consecuencia de aquello en el año 2021 incautamos más de 210 toneladas de droga lo cual es un récord histórico la reacción de los de los jefes de pandilla claro no se puede hacer esperar amotinamiento en Cotopaxi a los dos meses de haber llegado al gobierno amotinamiento en las cárceles en el sistema carcelario de Guayaquil y el último amotinamiento en el Turing y digamos claro pues las cárceles en manos de quien estaban de los pandilleros de los jefes de las pandillas eso es lo que ha encontrado mi gobierno que me toca a mí recuperar el control la soberanía del estado sobre el sistema carcelario del Ecuador renovando un SNAE creando una institucionalidad en el SNAE con el apoyo de quien de un general de la policía nacional en servicio activo el general Pablo Ramírez y estamos trabajando trabajando en el proceso de reclutamiento de 1400 guías penitenciarios de la capacitación de los 3000 guías penitenciarios con los que vamos a operar una vez que reclutemos a los 1400 tenemos que revisar el sistema logístico de provisión de alimentos que sospechamos que es el sistema a través del cual ingresan armas ingresa droga ingresa objetos irregulares que no deberían estar en las cárceles ahora hemos recibido el apoyo de las fuerzas armadas de la policía nacional porque en esto si quiero dejar bien claro por ahí un periodista dijo que las fuerzas armadas se han negado a apoyar al ecuador en el control de las cárceles todo lo contrario las fuerzas armadas a quien no le corresponde el control de las cárceles ha estado ahora que no hay estado de emergencia a un perímetro cercano para reaccionar rápidamente como se reaccionó en el turi y también el apoyo de la policía nacional para muchos ecuatorianos le puede resultar extraño pero el sistema carcelario del ecuador está bajo control de los guías penitenciarios no de la policía nacional la policía nacional ha colaborado junto con las fuerzas armadas para el control de emergencia y para tener una capacidad de reacción inmediata frente a los amotinamientos entonces este es un problema de 14 años Washington de acuerdo no se le puede pedir un gobierno que tiene apenas 10 meses que corrija los errores que cometieron el gobierno de Correa el gobierno de Moreno y la alcaldía de Guayaquil pero usted sabe siempre y como gran empresario que siempre los primeros meses de un negocio o de una actividad en este caso de su gestión dan la pauta y de alguna forma proyectan lo que va a pasar en los 3 años siguientes y es la preocupación de quienes queremos que Ecuador salga adelante presidente porque no solo es usted estamos todos todos empeñados en este tema si pero si queremos hacer bien las cosas es decir algo que fortalezca la institucionalidad y que sea sostenible en el tiempo hay que ser claro como he sido claro yo no puedo arreglar el problema de las cárceles de la noche a la mañana nadie lo puede hacer he pedido ayuda a Colombia he pedido ayuda a los Estados Unidos y estamos recibiendo la ayuda y el apoyo de ellos y estamos llevando a cabo todas las acciones que permitan el fortalecimiento del SNAE usted recordará cuando el alcalde de Guayaquil a mi me pidió que me haga cargo del terminal terrestre de Guayaquil nos tomó ocho años poder convertir al terminal terrestre de Guayaquil en el terminal más grande y más moderno de América Latina a nadie se le ocurrió pensar que a las 24 horas Guillermo Lazo iba a cambiar el terminal terrestre de Guayaquil pero usted tiene cuatro años como presidente y es el plazo yo tengo 10 meses como presidente no, no, no va a tener cuatro años de plazo y es lo que el pueblo y la ciudadanía Bueno, yo espero que en cuatro años se va a ver resultados no tenga la menor duda hasta diciembre tenemos ya el total de guías penitenciarios que requiere el sistema penitenciario del Ecuador ya tenemos por ejemplo el sistema de rehabilitación la política de rehabilitación basada en principios de derechos humanos lo tenemos listo ya lo hemos presentado públicamente estamos trabajando en poner en orden internamente a las cárceles para recuperar que el Estado recupere la soberanía y el control del sistema carcelario del Ecuador estamos en camino lo estamos haciendo y estamos trabajando pero no me pida resultados en 10 meses lo que desarmaron gobiernos en 14 años si, inclusive se perdió la soberanía en las cárceles y eso estamos muy conscientes ahora vamos a algo positivo yo acabo de leer el informe del Banco Mundial el presupuesto del año 2022 está hablando de un crecimiento de 1,98% en el Producto Interno Bruto pero el Banco Mundial acaba de publicar que Ecuador va a crecer 4,3% prácticamente más del doble de lo que el gobierno ecuatoriano había presupuestado y el 3,1% para el 2023 le pregunto presidente Guillermo Lazo ¿cómo así esta situación de crecimiento a pesar de tantos problemas coyunturales y estructurales que vive el Ecuador? el manejo de la pandemia el manejo de la pandemia ha sido reconocido como un ejemplo mundial ayer tuve una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a través del Zoom y ella felicitaba al Ecuador por el manejo de la pandemia mire usted como hay ciudades hoy de la China que fabrican vacunas que están cerradas ¿por qué? por el Omicron aquí en el Ecuador no se cerró el país gracias a Dios y gracias a la vacunación y gracias al manejo de la pandemia y ahora ¿qué tenemos? un aforo del 100% en todos los lugares públicos del Ecuador centros comerciales estadios pudimos ver el partido Argentina-Ecuador con un estadio de Barcelona que estaba lleno hasta reventar por lo tanto ese es un elemento importante luego estamos trabajando mucho en el tema de inversión ¿saben cuánto se ha firmado en contratos de inversión desde el 24 de mayo del 21 hasta el día de hoy con el sector privado 5 mil millones de dólares a pesar de no tener la ley de inversiones a pesar de no tener la ley de inversiones a pesar de que los señores de la Asamblea Nacional le dan la espalda al Ecuador le han dado la espalda a aquella madre de familia que en este momento está viendo y escuchando este programa que espera un empleo que le preocupa que su hijo no tiene un empleo que no tiene oportunidades en la vida la Asamblea Nacional se concentra en sus problemas en sus peleas internas en los típicos problemas de los políticos por eso digo yo allá ellos de ahora en adelante gobernaré como si no existiese la Asamblea Nacional porque lo que para mí existe prioritariamente son aquellas madres aquellos jóvenes que esperan un empleo que esperan una oportunidad y el gobierno tiene que dar una respuesta a esas aspiraciones legítimas del pueblo ecuatoriano en el minuto y medio que nos resta para las 8 y 30 quiero preguntarle algo ya se pasó el tiempo si se pasó el tiempo y creo que siempre va a haber algo pendiente que nos quedará en el tintero pero usted ha dicho que no va a perder el tiempo enviando proyectos de ley a la Asamblea Nacional entre las cuatro alternativas que usted tenía quiero repetirlas que lo he trabajado siempre en este tema no entregarse a las mafias usted tiene una línea roja en ese sentido no negociar pactos que vayan más allá peor aún con compra de votos en la Asamblea etcétera etcétera y ha propuesto finalmente no ir a la muerte cruzada y si ir a la consulta popular Francisco Jiménez nos dijo en la gobernación del Guayas que están preparando las preguntas entonces la clave será qué preguntar y cómo preguntar para que no voten por Guillermo Lazo que muchas veces pasa eso por la simpatía del que pregunta y no por lo que pregunta pero en ese sentido hay una encuestadora Clear Report lo digo con nombre y apellido que dice que el 50% prácticamente el rebuatanero dice que es una pérdida de tiempo la consulta popular y por eso otras personas dicen por qué no retornar a la constitución de 1998 presidente bueno en primer lugar no se retorna a la constitución de 1998 porque para aquello se requiere una asamblea constituyente y requiere un trámite muy distinto de lo que tiene que ver con una consulta popular una consulta popular a través de ella uno puede llevar a cabo enmiendas que no produzcan transformaciones a la estructura del Estado entonces estamos trabajando en esa consulta popular yo espero que antes del 30 de abril poder enviar el primer trámite la primera carta a la corte constitucional para decirle la intención del gobierno es llevar a cabo una consulta popular para llevar a cabo este conjunto de enmiendas a la constitución que permitan fortalecer el sistema político y por qué no consultarle al pueblo ecuatoriano oiga esta ley de inversiones y generación de empleo fue negada por la asamblea nacional de acuerdo con la constitución el gobierno tiene derecho de someter esa misma ley a consulta popular para que sea el pueblo el que decida su futuro y no sean con honrosas excepciones unos zánganos que están ahí solamente para cuidar su patrimonio personal y como pretenden lucrar del gobierno a cambio de apoyar leyes que requiere el desarrollo del país por eso estamos trabajando en una consulta popular la respuesta de la constitución del 98 es muy clara para eso se requiere una asamblea constituyente y eso es un trámite mucho más engorroso y mucho más complicado cuando podemos resolver problemas vitales con una consulta que produzca enmiendas en la constitución presidente muchas gracias por haberme respondido a estas inquietudes y en nombre de la ciudadanía realmente le tomamos la palabra porque de eso se trata muchas gracias le agradezco muchísimo Washington como le agradezco a todos ustedes los ecuatorianos que han tenido la paciencia un martes más de asistir a este programa a esta entrevista donde se han aclarado muchos temas Washington sobre todo este rumor y comentario que circuló durante todo el fin de semana de un supuesto pacto entre el correísmo y el gobierno situación que no existe y nunca ha existido y probablemente jamás existirá gracias gracias